¿Quién es? A-a-a-afroantillano Ay bendito, por fin A-a-a-afroantillano A-a-a-afroantillano Música Seré sonoro Solos para colisionistas Música 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 Tú eres color, tú no te mujer, ay negrita linda, tú no a ti te quiero. Tú no eres color, hay para vivir esta vida entera. Tú no eres color, ay negrita linda, tú eres mi tesoro. Tú no eres color, hay para vivir esta vida entera. Tú no eres color, ay negrita linda, tú no te mujer, ay negrita linda, tú no a ti te quiero. Para vivir una vida entera, tú no eres color, ay negrita linda, tú no a ti te adoro. Tú no eres color, ay negrita linda, tú no a ti te quiero. Tú no eres color, hay para vivir una vida entera. Tú no eres color, tú no te quiero. Música, tres soneros, solo, para coleccionistas. Ah, 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 afroantillano, ah, ah, afroantillano. Y no le des color, costeña bella. Ah, 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 ah Gracias.